¡Hola a todos! ¡Somos Misha y Mela! Y este es un videito que quería hacerles porque resulta que llegó un nuevo miembro a la familia Me llamo Morfeo, el que me hizo tanto pedirle, o Morfiu, o Monciu Morfiu, o mi mamá que le dice, ¿cómo es que se llama? Morfí, la mamá le dice Morfí La cuestión es que nosotros desde hace mucho decíamos que queríamos un gatito para Auri, para que jugara con Auri Porque Auri es demasiado juguetona pero pelota es demasiado grumpy, ¿quién es Auri? ¿quién es pelota? resulta que pelota La gata que tiene 12 años, sí, sí, es de 12 años, 15 años, ella es muy grumpy, y luego Auri es mi gata de la junta, ¿verdad? Este, resulta que ella es muy juguetona, y entonces se te jala muchas tortas y pasa muy aburrida Y entonces yo hacía en broma que quería un gatito, no podemos mantener un gatito, otro gato más de hecho, porque ya es mucho Este, pero aún así, este, resulta que entonces yo le estaba buscando casita, los que me siguen en Facebook se dieron cuenta que ellos vi una foto así Y yo decía, le estoy buscando a casa, pero yo no quiero regalar Entonces, este, pero resulta entonces que el menino consiguió, bueno, enamoró, se enamoró El muchacho dijo, ah, qué lindo gatito, pero yo no me lo puedo quedar porque yo trabajo Entonces, pero, pero es tan bonito, ella dice, él es el morfeo que usted ponía en los estados de Facebook Y yo como, oh my god, sí, este, entonces le dice, apreció a ser el padrino Entonces, él nos va a padrinar, ¿verdad? Y este, con el gatito Ajá, económicamente con el gatito Entonces, gracias a Dios me lo voy a poner Resulta que, este, apareció este enano, y él es una cosa hermosa Él es como un juguetito, pero es de verdad Y súper suavecito Dice, yo tengo unas patitas súper suavecitas Sí Yo estaba en un lote Vean, vamos a ver si él saluda Vamos a ver Ay, se está más dormido, ponecito Bueno, yo estaba en un lote, yo mochaba, mochaba Y yo decía, alguien que me ayude Y en eso pasó, Misha Y entonces, no, ve que lindo Entonces resulta que Misha Me vio hijo todo tirado, todo lo que ella tenía Con tal de salvarme Y entonces, pero yo no podía salirme Pero había un huequito Y ella sí lo vio, yo no Entonces ella me dijo por dónde salir Y yo salí por ese huequito que me costó Pero lo logré Y entonces vine corriendo para la casa Y yo decía, yo tengo que... Un gatito, un gatito Y yo temblaba como idiota, ¿verdad? Porque es que es un gatito, my God ¿Cómo alguien va a abandonar un gatito? Estaba re sucio Y yo... No, no, no Yo estaba costororoso Y estaba lleno de burguitas Y entonces resulta que me agarraron Y al día siguiente Y me bañaron con un agua extraña Sí, así, este, calientita Y yo decía, pero ¿qué es esto? Hasta me metieron en la tina Sí, y me gustó Ajá, y yo no hice nada Yo no me resistí Yo decía, ¿qué es esta cosa tan deliciosa? Y después de que me sequé Este, me llevaron al veterinario Se quiere y dígale Adiós Sí, porque yo me robo la comida Sí, entonces tiene que tener cuidado conmigo Mi amor, está lindo No, que estamos muy felices Y la verdad, este, esto que haya parecido el padrino La verdad, muchas gracias a los niños Que conspira a nuestro favor No, y muchas gracias a él, en serio Y a todas las personas que se preocuparon en Facebook, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por ver el video Recuerden darle el like aquí abajo Si les gusta No, yo creo que es aquí Este Y, este, cualquier cosa Y ahí están los otros videos Van a salir en unas pantallitas Aquí, creo que aquí Sí Este Y no, y todo Muchas gracias Chao Chau Chau